No vale la pena, mami yo contigo Si es por tu parte que yo sigo, mi camino Ay, no vale la pena, mami yo contigo Ay, mamedo, mamedo, mamedo Y se quile con el toca, estamos nuevamente cajándote la boca Y San Navi ve una menosita ¿Qué es esta pasada? Esta pasadita Ella no se enamora No me empiezo a buscar Ando como una amiguita Ya voy aquí para mí No sé qué me digo Mira más, donde está ahí Te va a ir a produciendo De aquí desde la casa Me haces récord Pero tú sabes lo que pasa Pues te lo dice Nasty Pues te lo dice Tome De cada uno con sus demás De cada cuatro de los comandantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!